Comenzamos los runrunes y arrancamos con el Consejo Electoral. En lo que son sus acostumbradas cadenas de desinformación y manipulación de los hechos, Nicolás Maduro viene insistiendo en repetir a cada rato que las negociaciones entre sus súbditos del PSOE y la verdadera oposición representan la Asamblea Nacional son para ir a elecciones de diputados y nunca a elecciones presidenciales. Un día los llaman de sacato, otro señala que se avanza en el tema del CNE. Hay que recordarlo, que nos repitió en nuestro programa por Bioplay el diputado Adecos Carrondero. Un Consejo Electoral que no sea electo por la Asamblea Nacional como establece la Constitución no le sirve ni al gobierno ni a quienes hacemos vida en la alternativa democrática, ni al país. Así como el gobierno no aceptará una imposición de la Asamblea Nacional, tampoco los diputados aceptaremos un parapeto que define la Asamblea ilegítima constituyente. El interés del país en la elección presidencial cuanto antes se enfatizó en nuestro programa. La necesidad de tener un árbitro equilibrado con miras a la elección presidencial es un reclamo que ha traspasado las fronteras de la oposición para llegar hasta muy adentro del PSUV donde hay cansancio y abandono del respaldo al régimen que antes estuvo cohesionado en torno a Maduro. Los errores permanentes y repetitivos disfrazados de éxito como son la aceptación presidencial y su satisfacción personal de que el dólar estadounidense intervenga como la moneda dura de la economía desde encijada economía y acabada por él mismo es otra prueba más de la falta de planificación, el exceso de galimatías, errores, improvisación diaria y el avance a paso de vencedores de la corrupción y el crimen en todas las áreas gubernamentales, civiles y militares. Con solo revisar los portales nacionales e internacionales de investigación periodística podemos darnos cuenta de sorprendentes hallazgos cada semana, a veces resulta inverosímil el descaro con que actúan, accionan y ejecutan sus tropelías los funcionarios rojos y sus secuaces. Y el ejemplo tenemos recientemente en Rurunes con un trabajo magnífico sobre el oro y cómo se están robando todo el oro del país bajo el patrocinio oficial. Y lo digo al acecho, esta nota sí. Así como Bruce Bagley, profesor de UDSE de Miami, recibió 2 millones y medio de dólares en soborno de socios del régimen de Nicolás Maduro, hay otros individuos en la lista de colaboracionistas en actos ilícitos con respecto a los programas de alimentación y cajas clave. Bagley, experto en tráfico de drogas y crímen organizados en América Latina, un hombre además autor de libros sobre el tema y escritor del Washington Post y el New York Times, fue arrestado ayer lunes en lo que el fiscal federal de Miami detalló como lavado de dinero lo que el experto profesor en esa materia precisamente venía haciendo con sus socios ligados a la compra de alimentos para Venezuela que mantienen oficina en los Emiratos Árabes Unidos, Bogotá y Caracas y que ya fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante un comunicado oficial, el fiscal federal de Manhattan detalló que Bagley abrió una cuenta bancaria en Florida en 2016. Esto para una compañía conjunta con su esposa en la que depositaban dinero proveniente de Suiza y los Emiratos Árabes, lo lavaban hacia otras cuentas de sus socios y así fueron recolectando más de dos y medio millones de dólares para su propio disfrute. Utilizaban cheques del cajero del banco para pasarlos a la cuenta a los propietarios del esquema de defraudación bancaria, cobrándoles un 10% de los depósitos hechos. Es decir, que solo esta parejita pudo lavar más de 25 millones de dólares para los propietarios de un fondo global de compra y venta de alimentos al gobierno de Nicolás Maduro, gente ligada a Piedra Córdoba. Bueno, es una pregunta que está en el aire. Los fiscales aseguran que Bagley obtuvo 200 mil dólares de cada depósito, de los cuales retiraba el 90% en un cheque de cajero a nombre de un ciudadano colombiano que no fue identificado y el cual le había dicho a Bagley que el lidero procedía de coimas de negocios sucios del extranjero y malversación de fondos robados al pueblo venezolano. Bagley, según la fiscalía, realizó contratos falsos para encubrir el resto de las transacciones sospechosas y después que la cuenta la cerraron debido a actividades sospechosas en diciembre del año pasado, Bagley abrió una nueva cuenta para lavar dinero tomando el 10% como comisión. Lo acusaron de un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos adicionales de lavado de dinero. El profesor podría pasar, si es hallado culpable, hasta 20 años en prisión por cada uno de esos cargos. Tras la acusación, quiero decir, la que lo acusaron, la Universidad de Miami dijo en un comunicado que Bagley se encuentra en una baja administrativa y se abstuvo de ofrecer más declaraciones. Nia, la Pretty Girl, la artista a la cual le fue negada su entrada a Estados Unidos siendo devuelta a Venezuela, ella reclamó en las redes sociales que iba a la premiación de los Grammys. La realidad de su deportación es que tiene nexos familiares con el general Arrefe Eduardo Richani Jiménez, quien fue director de Cabin y ocupó dos cargos públicos, por lo que fue incluido en la lista de sancionados por el senador Marco Rubio en el año 2014. Esto confirma, y por eso digo al acecho, lo que hemos mencionado anteriormente. Las autoridades migratorias de Estados Unidos y Europa están al acecho de los familiares y socios de todos los sancionados vinculados al régimen de Maduro. Los niños de 11 años torturados en Anzuategui no son un caso aislado. Hay un patrón de violencia criminal del Estado contra niños, niñas y adolescentes. En el año 2018 hubo 277 niños asesinados por cuerpos de seguridad del Estado. En un trabajo que tiene Chuto Realba dice que la violencia armada hace que los niños enfrenten otras formas de violencia social. En Venezuela casi un millón de niños, exactamente 930.020 niños, niñas y adolescentes, fueron dejados atrás por los padres que tuvieron que emigrar en busca de sustento. Esta cifra equivale a 25.000 salones de clases repletos de niños que quedaron al cuidado de sus abuelos o del mayor de los hermanos. Oigan eso, 25.000 salones de clases. Eso equivale a eso. Hasta los niños que reciben dólares vía remesa familiar están en el umbral de la pobreza. El trabajo donde aparece todo esto lo hizo el doctor Carlos Trapani, coordinador de asuntos comunitarios de SECODAP, este martes 19 de noviembre. Así que la violencia y los asesinatos por parte del Estado no escapan niños, niñas y adolescentes. Cosa lamentable. Así que amigos, cerramos así los rurunes de hoy y nuestro programa. Recuerden, cuando el río suena es que rurunes trae. Los espero en el próximo especial del show de Boca Randa por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.